Mini inauguró un nuevo espacio en San Isidro donde puedes encontrar toda la alineación de productos y merchandising de la icónica marca británica. AutoTV estuvo en las flamantes instalaciones donde pudimos conversar con Enrique Lully, gerente comercial de Mini Perú. Estamos inaugurando nuestro Mini Corner de San Isidro, estamos muy entusiasmados de tenerte aquí, tener todo el equipo y a partir de este día vamos a ofrecerle a todos nuestros clientes de Mini, el hecho que puedan venir acá a comprar un auto, hacer su servicio de mantenimiento o hacer cualquier compra de lifestyle o accesorios que necesiten acá. Creemos que esto va a representar el 20% de nuestras ventas, recién calentando motores todavía, recién aprendiendo, pero creemos que va a ser un punto muy interesante para poder vender. Hoy en día el 30% de nuestros clientes están en los distritos aledaños a San Isidro, entonces creemos que va a ser muy bueno para la marca. El estreno del nuevo espacio viene acompañado de un importante momento a nivel de ventas. En los últimos meses Mini continúa el ascenso y está en la pelea entre mejores del segmento premium. Bueno, la marca viene súper bien. A pesar de tener en 2022 un año donde vendimos literal todos los autos, el 31 de diciembre nos quedamos cero stock, logramos entregar 150 autos. Este año estamos proyectando entregar 250 autos, el mejor año de Mini no pasa de los 200 autos, pero creemos que un buen indicador para nosotros, que lo medimos muy a detalle y se mide mucho en región, es el market share que tenemos en el segmento premium. El año pasado por temas de stock llegamos a 5.2, 5.3 por ciento del market share, hoy en día estamos en promedio en 8 por ciento. Entonces es un excelente nivel, somos la quinta marca premium que más vende en el mercado y no, estamos muy felices por estos logros. Una de las fortalezas en la estrategia de ventas de Mini es la disponibilidad de productos y que los clientes pueden probar específicamente el modelo que prefieran antes de cerrar la compra. Diego Ojeda, especialista senior de planeamiento, nos contó más detalles al respecto. Prácticamente hoy día tenemos todo el despliegue de los modelos y motorizaciones de Mini, hoy en día el portafolio de Mini son de cinco modelos, cada uno con sus variantes de motorizaciones, pero todas las tenemos disponibles. Obviamente puede haber unos cambios de fechas, pero un cliente si quiere un John Cooper Works de cierto modelo lo tenemos, un Cooper S, un Cooper también lo tenemos. Prácticamente tenemos toda la gama y también lo que nos ayuda es tener toda la gama de demos disponibles para que el cliente pueda probar el carro específico o el carro que más desee. En cualquiera de las tiendas, previa coordinación, siempre se pueden tener los demos en todas las tiendas y el cliente viene y simplemente lo prueba, no hay problema. Mini se embarcó en la electromovilidad sobre el final del año pasado con resultados bastante auspiciosos. Con el Mini eléctrico nos fue muy bien el lanzamiento, en verdad mejor de lo esperado. Lo lanzamos en septiembre del año pasado y hasta fines de diciembre quebramos stock prácticamente, vinimos unas 12 unidades. Nos está yendo muy bien. Estamos haciendo una nueva estrategia de Mini eléctrico para este H2 que se vendría del 2023. Queremos enfocarnos mucho más en la electromovilidad, obviamente sin dejar de lado los motores de combustión, pero nuestra oferta en términos de equipamiento, colores, interiores y versiones dentro de la gama eléctrico se ha expandido. Y esto también nos ha ayudado un poco también gracias a la introducción de la Countryman híbrida. Ya con eso tenemos el portafolio totalmente eléctrico de Mini de estos dos modelos y gente que opta por una híbrida enchufable o una Mini eléctrico lo tenemos disponible también para la prueba. El mercado global tiene una clara preferencia por los SUV y la marca de Oxford tampoco es ajena a esto. El Countryman se ha convertido en uno de los productos preferidos por el mercado peruano. La tendencia claramente del mercado automotriz va por el lado de SUV. Hoy en día quién diría que otras marcas que dijeron que no iban a hacer un SUV la tienen SUV en su portafolio y Ferrari es un claro ejemplo. Más o menos el 50% o 45% de la venta total de los autos que se comercializan en Perú son camionetas y Mini no es la excepción. El Countryman ha sido desde enero hasta cierre de julio ha sido la estrella de nuestras ventas. Estamos hablando de un promedio de 15-16 Countrymans a nivel mensual. Más de 100 unidades entregadas en sólo seis meses es un número abismal que ha venido en buena hora, no lo teníamos mapeado pero esa es la tendencia. El Countryman, tenemos el motor Cooper que es motor 1500, Cooper S motor 2000, Cooper híbrida que es un 1500 con una batería de 10kW y tenemos la versión YoCooperWorks. Tenemos ese portafolio de cuatro motorizaciones y extrañamente y en buen momento la gente opta por el motor 2000. Vota por un equipamiento intermedio y una motorización intermedia. ¿Y por qué? Porque analizamos que dentro del mercado es UBs premium, mid-size porque es una camioneta mid-size, no encuentras algo con un motor de 200 caballos premium a un ticket promedio de 45, 42. Entonces eso, la estrategia de precio más un equipamiento de acorde a las necesidades del cliente y una prueba de manejo efectiva, la verdad que nos ha ido súper bien. Si te animas por alguno de los modelos de MINI, te recordamos que el nuevo punto de ventas de San Isidro está en Avenida República de Panamá 3330. También te recordamos que en MINI.com.pe puedes encontrar los detalles de cada modelo, accesorios, servicios y hasta promociones exclusivas. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre esta nueva tienda de MINI en San Isidro. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha y si quieres ver más videos, puedes seguir los enlaces de la izquierda.